Uno de los días más lindos del calendario, 8 de marzo, creado para reivindicar y homenajear merecidamente a todas nuestras mujeres, madres, hijas, tías, sobrinas, hermanas, esposas y compañeras. El Día Internacional de la Mujer. Muchos se preguntarán, ¿por qué el 8 de marzo? Si bien existe una polémica al respecto, tenemos dos posibles hechos, ambos ocurridos en la ciudad de Nueva York, tienen por referencia a empresas textiles. El primero, para recordar la manifestación masiva de trabajadoras textiles en el año de 1857 por el reclamo de mejoras laborales. El segundo, más trágico, el incendio de la Cotton Textile Factory en 1908, donde murieron 129 mujeres obreras. En agosto de 1910, la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, reunida en Copenhague, aprueba la resolución propuesta por la militante Clara Sedkin de establecer un Día de la Mujer Trabajadora y fija el 8 de marzo. Otro 8 de marzo de 1917, las mujeres rusas forman un movimiento de protesta por la hambruna que conducirá a la revolución de octubre y el establecimiento de un gobierno provisional que concede por primera vez el voto femenino. Finalmente, en 1975, la ONU estableció el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. La violencia de género sigue presente en la sociedad y culturas, bajo múltiples facetas que van desde la discriminación, agresión física o psicológica, y muchas veces hasta el femicidio. Este día, queremos saludar a todas las mujeres de Antonio Ante, de Imbabura, de Ecuador y del mundo, mujeres trabajadoras y luchadoras. El Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Complejo Cultural Fábrica Imbabura, presenta su saludo fraterno a la mujer ecuatoriana, imbabureña, anteña, marinense, como portadoras y forjadoras de la cultura, demostrada en la cotidianidad a través de hechos que muestran todos los principios y valores relacionados con lo que es la plenitud del ser humano. Vemos la sensibilidad, la solidaridad, la entrega, el compromiso, el sacrificio, que han marcado hitos en la historia en pro de la libertad y también en fortalecer la identidad individual y también la colectiva. En la nueva normalidad, las mujeres juegan un papel importante en la crisis de la COVID-19. Están mostrándose como aquellas mujeres que están dando prestaciones de servicios de salud, cuidadoras y a la vez innovadoras y organizadoras comunitarias. Este nuevo escenario definitivamente muestra el relieve y la importancia que tiene el rol de la mujer, como aquellas que llevan las cargas de una manera innovadora y siempre con sacrificio y entrega. La historia de la fábrica Imbabura no es la excepción. La historia nos comunica que la mujer siempre estuvo en pie de lucha, con acciones concretas, con acciones valorazos, que permitieron el logro de los objetivos que se tenía aquí en la fábrica. Logros en lo que corresponde a los derechos culturales, a los derechos laborales, a la inclusión y siempre sea reconocida por su aporte, por su profesionalidad en la tarea que le fue encomendada. Hoy, 8 de marzo del 2021, celebremos la valentía y la determinación de las mujeres de a pie, que han jugado un papel importante, clave en la historia de nuestro país y de las comunidades. El Complejo Cultural Fábrica Imbabura, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, presenta su saludo fraterno y les dice ¡Feliz Día de la Mujer! Complejo Cultural Fábrica Imbabura